El Cristo de Bojayá, imagen que se convirtió en el símbolo de paz y reconciliación luego de la barbarie cometida por la guerrilla de las FARC en el año 2002 en el Pacífico Chocuano, llegará a Buenaventura el próximo lunes dentro de su peregrinación por varias regiones del país. Hemos invitado para que vengan de Bojayá, van a venir las víctimas, va a venir el sacerdote párroco de Bojayá, pero ante todo van a traer el Cristo que fue testigo, pero él mismo sufrió en carne propia lo que más de 102 personas murieron en la iglesia de Bojayá en el año 2002. Por eso es un signo de las víctimas, ante ese Cristo estuvo el Papa Francisco ahora en su reciente visita y por eso lo queremos traer a Buenaventura, para honrar la memoria de todas las víctimas que tenemos en nuestro distrito y por eso. Con el paso que tendrá el Cristo de Bojayá, en Buenaventura se pedirá desde la iglesia el cese de acciones delincuenciales y de violencia en el distrito. Llámese los asesinatos, los secuestros, las violaciones, las desapariciones, los desplazamientos forzados, también todo lo que implica la delincuencia, porque cuando lo extorsionan también hay un delito allí muy fuerte que es una víctima de este conflicto. Para muchos, el Cristo de Bojayá representa el dolor en las comunidades que han visto truncados y frustrados sus proyectos de vida por cuenta de un conflicto armado.